Sé que no olvidas el pasado, pero el presente es mejor Tengo otra forma de pensar, una donde no haya error Si me dejas entrar, no volveré a fallar Quiero recuperar el tiempo en que no era tu guardián Somos seres humanos, cometemos un error Habla con tu interior, escucha a tu corazón Vas a comprender que no te estoy mintiendo Con el tiempo verás que soy un chico Abre los ojos bonita, soy diferente persona Te llenaré de detalles y de palabras hermosas Pude extrañar tus regaños cuando no estaba contigo Voy a vivir condenado si tú no vuelves conmigo El aroma de tu cuerpo lo llevo siempre presente Nunca olvide tus palabras porque hospedan en mi mente Tal vez cometí errores que eran imperdonables Pero en la vida se aprende a quien amas perdonarle Por favor dame tu mano que no te quiero soldar Quiero yo solo contigo por el mundo caminar Y batallar contra todos si fuera lo necesario Dame otra oportunidad y aprenderemos a amarnos Si me dejas entrar No volveré a fallar Quiero recuperar el tiempo en que no era tu guardián Sé que temes que de nuevo me equivoque Solo ven y abrázame, permíteme que tu alma toque Yo te demuestro con hechos que ya he cambiado Y que aquel hombre que solía ser quedó en el pasado Mi niño hermosa juro voy a protegerte No habrá un error y por siempre voy a quererte No habrá un error de mi parte y te lo aseguro Que estarás en mi presente, pasado y en mi futuro Sé muy bien que fallé y temes que lo repita Ya no puedo vivir, mi alma te necesita Escucha profundamente a tus sentimientos Solo pido una oportunidad y verás que no miento Sé bien que puedes perdonar este error duro Porque eres una persona tierna y de un corazón puro La misma niña linda que con solo verme Me hizo olvidar mis problemas y en su mirada perderme Si tú no vuelves invierno será más frío No tenerte hermosa es la razón por la cual no sonrío Mi corazón extraña tu cuerpo y su aroma Rosar tus labios y hacerte reír con mis bromas Quiero recuperar todo el tiempo perdido Hacerte feliz y hacer volar tus cinco sentidos Solo confía prometo con cuerpo y alma No fallarte nunca más seré ese que te traiga calma ¿Acaso dime si tú no extrañas mis besos? Sin el recuerdo del amor no estamos presos Perdón hermosa pero funciona este plan Solo pido que me dejes ser de nuevo tu guardián Si me dejes sentar No volveré a fallar Quiero recuperar el tiempo en que no era tu guardián El tiempo en que no era tu guardián No volveré a fallar No volveré a fallar No volveré a fallar